La aparición estuvieron en esta región, porque aunque ya pasaron, siguen en nuestros recuerdos, aquellas personas. ¿Cómo olvidar el 31 de julio de 1999, cuando por primera vez entraron las Autodefensas Unidas de Colombia al Valle del Cauca? Y en nuestro hermano, con regimiento de la moral de la doctora, hicieron su primer masacre. Mataron a una niña compañera viera que estudiaba conmigo. Y desde allí se formó todo lo que ustedes ya saben. Muertes, desapariciones, minas antipersonales, falsos positivos, desplazamientos. Gracias a Dios tanto que se vivió en esta región, pero que hoy, gracias a Dios, con los acuerdos de paz firmados entre el gobierno nacional del doctor Juan Manuel Santos. Y por eso yo quiero la U, porque fuimos el partido que abanderó el proceso de paz y lo seguimos defendiendo, doctora. Hoy, gracias a Dios, a ese proceso de paz, se viven vientos de tranquilidad y armonía. Hoy se vive una tranquilidad enorme en nuestra zona rural. Hoy las personas, alcalde, que le daba miedo subir desde Tuluá, que no más llegaban sino hasta la Merina, hoy quieren subir hasta Montenoro, Santa Lucía, Barragán, bajar por Puerto Frazadas para conocer.